Básicamente la moto que le voy a dar a usted para que se lleve en su viaje es lo que consideramos el icon de nosotros, la Indian Vintage, que es básicamente el color scheme que tiene, los white walls, las bolsas de piel. Es decir, esta moto tiene un carácter increíble y una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientes cuando salen en esta moto, aparte de que tengan mucho cuidado con los carros y también que tengan cuidado porque hay veces que las personas haciéndole videos a la moto, haciéndole fotos a la moto, se ponen en el carril de hoy. Pero bueno, en este caso nosotros tenemos instructive de que dejen que el carro entre en su paso. Pero esta moto es una de las mejores motos que nosotros tenemos y una de las que más se rentan en sí. Este motor es un 111 cubicaje, CID, Cubic Inch, 111 que viene siendo alrededor de 1960. El caballo de fuerza está en alrededor de unos 100 a 108, cuando más, pero bueno, en sí esta moto lo que más se pronuncia en ella es el torque, que viene siendo unas 98 libras de torque en este caso. El que se la quiera comprar, usada, oscila con nosotros en alrededor de unos 12 a 13 mil dólares. Ok. Nueva, oscila con nosotros también, oscila en unos 17 a 18 mil dólares. Entonces, voy a explicarles cuál es el uso de la moto. En este caso, esta moto, uno de los features que más me gusta de esta moto, una de las cosas, de las cualidades de ella, es que no necesita llave en ella para operar. Lo mismo que Harley Davidson, pero en este caso se fueron un paso más allá. Donde Harley Davidson necesita una llave para abrir, para desbloquear, para mover la moto y ponerse la llave en el bolsillo. En esta, no es así. Esta llave es únicamente para desbloquear el timón de la moto. Solamente, la llave de la moto en este caso viene siendo esta, que es un FAB, es decir, un Kilo Sentry que por proximidad te deja arrancar la moto. Lo mismo que un celular, cuando usted llega a su moto, presiona aquí para arrancar la moto. Básicamente lo que usted hace es presionar, despierta la moto en este caso, es como hacerle ignition al carro de uno. Aquí están los controles, run, off, hazards, es decir, luces de emergencia, cruz control encendido, cruz control apagado. Para fijar la velocidad, presiona hacia abajo. El botón de arranque es este, usted presiona aquí y él hace el ciclo completo para arrancar. De este lado tenemos luz alta, luz baja, el clapso de la moto y, por supuesto, los intermitentes. Algo que me gusta de esta moto es que cuando usted pone los intermitentes y inclina la moto hacia ese lado, cuando la lleva otra vez al centro, ella se cancela solamente, los intermitentes. Voy a hacer la demostración de cómo arrancar la moto. Siempre tengan en mente que estén en neutral. Voy a hacer la prueba de aquí, verán, solo arrancar, solo hace el proceso.